Ah, ya está grabando, acá. Ya está, óptica geométrica. Ya, vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Después de lo escrito físico, vamos a ver cómo se hace, ¿ya? No nos gusta siempre que te ojé, pero bueno, siempre lo primero es para todo. A ver, la óptica geométrica, si bien es cierto, acá pone su concepto, que va a volver. Bueno, la óptica geométrica, si bien es cierto, va a ser una rama de la física, obviamente. ¿Qué va a estudiar en este caso? Fenómenos luminosos. Ah, ya. ¿Pero qué tipo de fenómenos luminosos? ¿O considerando qué? Ah, considerando en este caso un principio, una teoría, como puedes decirlo, como quieras. Considerando que la luz se propaga en línea recta, ¿ok? Entonces, repito, óptica geométrica, rama de la física, ¿qué va a estudiar? Fenómenos luminosos, considerando que la luz se propaga en línea recta. ¿Perfecto? Eso nada más. Ahora, antes de empezar lo que es reflexión de la luz, espejos planos, primero es importante que sepas algunas, eh, la naturaleza de la luz, ¿ya? Como introducción. Esto va a salir para preguntas teóricas, inclusive. Algunos no suelen ver en esta parte en propiedades corpusculares de la luz, ¿eh? Pero preferible decir todo acá, ¿no? Para ahorrar tiempo, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver entonces naturaleza. Hay tres teorías. Normalmente que a lo largo de los años se han ido propuesto, proponido, se han ido evidentando, ¿no? La primera, por ejemplo, dice el Newton, teoría corpuscular. Después tenemos de la teoría ondulatoria. Y tenemos, por ejemplo, la última, la teoría de la dualidad, ¿no? De Einstein, ¿no? Entonces es importante que sepas el mismo lo básico de cada uno por cultura general y por qué a veces también solamente preguntas teóricas sobre eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bueno, ya bien. Ya. Primero tenemos entonces la teoría corpuscular. La teoría corpuscular, en otras palabras, te va a decir que la luz es un chorro de partículas, se lo puedo poner así, ¿no? Que van a emitir los cuerpos. En este caso, ¿en qué tipo de cuerpos? Cuerpos luminosos. Ah, ya. ¿En qué? En todas las direcciones, ¿no? Ya. Ya. Esto es propuesto por Isaac Newton. Vamos a poner por acá. Isaac Newton. Isaac, es con dureza, ¿no? Isaac. Vamos a poner. Entonces, en otras palabras, te dice que la luz va a ser como un chorro, un abismo, puedo decirlo así, un montón de partículas, ¿no? Que van a ser emitidas, en otras palabras, por los cuerpos luminosos. Entonces, en todas las direcciones, por ejemplo, yo tengo acá mi foquito. Vamos a poner aquí un poquito. Para que sepa así, ¿no? Ya está. Voy a ver dónde poner así, ¿no? Ya está. Entonces, la luz que va a ser, van a ser partículas que se van a extender. Y de acá. En todas las direcciones. En todas direcciones. Pero, en forma de que de partículas hay. Voy a poner acá un modo de. Un modo de tal vez así nada más, ¿no? Pero todo eso, lo amarillo que subió son partículas. Acá vas a poner exagerado, ¿no? Hasta son visibles. Ya está. En todas las direcciones. Ya. Esto, entonces, pasa. Para la teoría corpuscular. ¿Qué es? Partículas. Partículas. Perfecto. Ya está. Ya. Luego tenemos una teoría duratoria por Huygens, ¿no? Huygens. Huygens, Huygens. Christian Huygens. Que te dice que en esa hora ya no tiene, ya no tiene masa ya. ¿Cómo que no tiene masa? O sea, que él propone que sí tiene masa. Sí, pues, porque es corpuscular. ¿No? Todavía en clínica, por ejemplo, en clínica educativa, hemos visto los rayos de alfabetas, ¿no? La de alfabetas que son corpusculares, ¿no? Y el gamma, el gamma es de carácter ondulatorio. Por eso tiene mayor poder de penetración. Supongo que el celular lo dice, ¿no? O lo vas a ver. O sea, entonces, igualito acá, teoría corpuscular, que es decir, que tenía masa, pues, por eso es partícula. Ya, ya. Y este no, dice que estos no son corpusculares. Estos tienen naturaleza ondulatoria. Ay, ya. ¿Y por qué me hace el mitido? Por lo cual, por luminos. Ya, ¿en qué? En todas las direcciones, está bien. O sea, que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Solo te propone como partículas corpusculares, y el otro como fenómenos ondulatorios, nada más. Una naturaleza ondulatoria. ¿Bien? Entonces tenemos, por ejemplo, acá. Me falta establecer el margen de abajo, ¿no? Ya, luego lo voy a hacer. Ya. A ver, teoría. Teoría. Teoría ondulatoria. Ya está. Teoría ondulatoria. Ese por ejemplo fue propuesto por Cristian. Y. Vamos a ponerlo. Ya, luego vamos a poner. A ver, Cristian con. Cristian. Vamos a poner. La gente va a hacer. Cristian. Sí. Perfecto. Ya. El que te propone. Otras palabras. Entonces, el que te propone. Ahora queda de partículas. No es partículas corpusculares. El que te propone. Te propone con. Naturaleza ondulatoria. Entonces vamos a poner acá. Naturaleza. Porque ahora estamos hablando de. Naturaleza en la luz. Pero que sobreentiende. Naturaleza corpuscular. Para Newton. Y naturaleza ondulatoria. Bien. Y casualidad. Tiene el modo de la teoría. La fácil. La cosa que no puede ser. Un ejemplito. Puede ser por ejemplo. Ya. A ver. Vamos a poner acá. Ya. Una vela. Ya. Una vela. Toda. Ya. Entonces. ¿Qué te dicen otras palabras? Es bonito, ¿no? Se va por par. Ya está. Pero ¿cuál es la diferencia? Ah. ¿Qué te va a hacer en carácter? No de partículas. Claro. Acá lo haces con puntitos. ¿Verdad? Como dice. Uno lo hace como. Ondas. ¿Entiendes? Claro. En todas las direcciones. Obviamente, ¿no? Ondas luminosas. Muy bien. Y es que serían partículas luminosas. Ondas luminosas. Partículas luminosas. Perfecto. ¿Se sigue viendo? ¿Hace ahí todo bien, chicos? Sí. Chévere. Y la última. La última. Sería la teoría. De mi querido Albert Einstein. ¿No? La teoría de la igualdad. La teoría de la igualdad. Y las palabras de la igualdad de la materia. Va a tener doble carácter. ¿Adivena qué tipo de carácter? Carácter cortocular. Carácter ondulator. Ah, ya suma. Sí. Es como que. Ojo de los dos. Ah, ya. Hay Einstein, ¿no? Claro. Claro. No, pues, chico. Entonces, él dice que la luz va a tener. Oye, ¿qué? Así nada más. Sí. Te voy a corruir a la naturaleza. Compuso. Regresa. ¿De quién? De la luz. Porque estamos hablando de la luz. Teoría actual. Ah, un carácter. Una naturaleza dual. Ya. O sea, en otras palabras, dice que el fenómeno de la luz se comporta como onda. Y en otras como partícula. Oye, qué fácil, ¿no? Sí. Y más o menos es algo así, ¿no? Imaginemos que a este lo vamos a hacer un zoom, ¿ya? Vamos a hacer un zoom. Sería más o menos algo. Algo así, ¿no? Esta sería la partícula. Lo tengo por acá. Partícula. ¿Este es de qué carácter? Corfúscula. Ya. ¿Y qué está dentro? Adivina qué está dentro. La luz se preocupa para acá. Muy bien. Y ahí estaría el carácter de. Estaría el carácter de partícula. Y. Ahí estaría el carácter de. ¿Vale? O la naturaleza, para ser explícito. De o. ¿Y esto se puede poner? Un o por acá. Por aquí. Sigo, sigo. En. Einstein. Perfecto. Está bien, bueno, todavía. Sí, pero no. Ya está. Ya está. Entonces, a ver. Repite. Un poco. Naturaleza, luz. Teoría corpuscular. Naturaleza corpuscular. Partículas. Dice Newton. Ya está. Teoría ondulatoria. Carácter ondulatorio. Por ondas. Corpuscular. Más ondulatoria. No. Es energía, nada más. Ondas. Ya. Y teoría de unidad. Carácter qué. ¿Qué te dice? Que los fenómenos se comportan en onda. Y en otros como partícula. Y ahí estaría bien. Partícula y el carácter. O sea, cogió las dos. Perfecto. Entonces, esa sería la primera parte. Introducción. A ver, chicos. ¿Está ahí todo bien? No hay duda. ¿Habrá una pregunta? ¿Qué te pasa? 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 No sé. A ver. ¿Alguien? ¿Todo bien? A ver. Copia, copia. Está quedando grabado, ¿no? Pero no puedes copiar en vivo. Si no, como escribir te ayuda bastante. A ver. ¿Tienes una pregunta, chicos? No. Bueno, supongo que no. Ya están ustedes. Perfecto. Muy bien. Ya voy a leer el chat por si acaso, ¿no? Porque falta que he escrito mientras que he estado explicando. No me sorprende. A ver. A ver. A ver algo. Sí se ve allá. Sí, sí, sí. Sí. Ya, bacán. Ya. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Oye. Entonces, ¿entendió hasta ahí? Chicos. No, no te preocupes, ¿no? Ya. Ya. Hay poco de pizarra. Voy a ponerle tus mensajes. ¿No? Ya. Chévere. No me habla, por mí. Ya está. A ver. No te lo voy a hacer en la luz. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora vamos al segundo punto, lo que es el punto de, lo que es reflexión de la luz, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito en lo que es ese aspecto. ¿Ya? Bien, a ver. Te repito, voy a probar de acá. Bien. Ahora vamos a ver el fenómeno de la reflexión, ¿ya? Vamos a ver el fenómeno de la reflexión. Bueno, vamos a ver el fenómeno de la reflexión, ¿ya? Hola, hola, hola. Vamos a escuchar cosas que no quieren. A ver. El fenómeno de la luz, ¿qué es la reflexión? Vamos a ponerlo por acá como punto dos. Perfecto. Ahora la copia en la luz, por si me salgo, por si nos está dando un segundo punto. Vale, punto. Ya. Ahí está. Ahí está. El fenómeno de la reflexión. El fenómeno de la luz, ¿no está? Uy, Beto, no veo hasta ahí. Beto. Y ahora voy a poner abajo, ¿eh? De la reflexión. El fenómeno de la reflexión. O sea, que hay otro fenómeno, ¿sí? El reacto en la luz, ¿no? Fenómeno de la reflexión, ¿no? Ya. En otras palabras, a ver, ¿cómo te lo podría poner? Teórico. A ver, ¿cómo te lo podría poner? Ya, mira, este fenómeno se va a encargar en el cual la luz, ya sabes, el carácter dual, va a incidir en un cuerpo, ¿no? Y esta va a rebotar. Pero para eso hay dos leyes, ¿no? Propuestas. Entonces, primero te lo voy a poner a cierra. Aquí tenemos que estar, tiza, tiza. Acá está mi quisita. Ya está. Aquí hay un poquito de acción. ¿Qué importa? No sé si se lleva. Y ya está. Ahora vamos a pintar un plano en toque. O sea, nada más, ¿no? Ya no sé nada. O sea, un plano. Aquí hay un poquito, ojito. Acá. Ahí está. Vamos a ver si se nota, ¿no? Avísame, avísame. Ya. Entonces, yo voy a tener en este caso, como te dije, aquí el fenómeno por el cual una luz va a incidir en un cuerpo. Y cuál es el cuerpo, qué cuerpo vamos a estudiar acá, los espejos, pues. Ya. Perfecto. Entonces, va a incidir en este caso en un cuerpo. ¿Y qué va a ser? Se va a reflejar. Otra palabra común es, se va a rebotar, ¿no? Ah, ya. ¿Y por qué rebotas? Entonces, si rebotas, ¿qué significa? Que tiene masa, por ejemplo. Claro, carácter muerto. Ya está. Entonces, voy a suponer que por acá. A ver. Vamos a poner que hacemos una linterna. No hay, es que es linterna, ¿no? Es linterna. Y esta va a volver para incidir. Un ver, tiza María. Es este cuadrito que he dibujado. Ah, ya. Es un plano, ¿eh? Suma justamente la primera ley. Espero que lo dibujo ayer para no dibujar, ¿no? Este va a incidir acá. Ya. Este se va a llamar rayo incidente. ¿Ok? Entonces, este rayo se va a entrar en fa. Se va, va a rebotar. Ah, ya. O sea, va a ser reflejado. O sea, si este es un rayo de luz y está diciendo que incide, como que es que se muera rayo incidente. Y está diciendo que este rayo rebota. O sea, refleja como que es que se muera rayo reflejado. Oye, ya está, ¿sabes? Ya, pero no, no, no funciona así, así nada más de la nada. ¿Ya? Entonces, recordar que este va a ser una... Bueno, espejo o superficie reflectora también lo puedes encontrar, ¿no? Se pone por acá. Superficie reflectora. Superficie reflectora. Ya. Pero para poder alcanzar, primero necesitamos dibujar, por ejemplo, una normal. Una normal, por acá. Una normal, esa de estática, no, no. Una normal es como una... Es como decirlo, como una mediatriz al plano. Una simetría. Cuando incide acá, me incide justamente y a partir de ahí se trae una normal. En este caso, perpendicular al plano. Pero como yo lo voy a observar de forma 2D, simplemente lo que yo estaría viendo sería más o menos esto nada más, ¿no? Claro, si yo lo veo en 2D, es como si tú simplemente probarías esto. Claro, porque acá está como visión 3D, ¿no? Para que no me quiche ver. No, pero en visión 2D en tu problema lo vas a ver así nada más. Y doble. Así nada más. Así va a estar en tu problema, ¿sí? Esto va a ser la superficie reflectora que se va a ver como una... Así nada más como una línea porque lo vas a ver de perfil, ¿no? O de frente, ¿no? Frontalmente, frontalmente. Entonces, acá se trata de una normal. Se va a hacer de una normal. Ya. Y, por ejemplo, acá se va a causar el rayo incidente y el rayo reflejado. Ya. Entonces, acá tenemos el rayo... Vamos a poner así, ¿ya? Una I. Como si fuera vector, sí, dos. Rayo incidente. Y rayo reflejado. Ya. Rayo incidente, rayo reflejado. Y una normal. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Acá, por ejemplo, en el rayo incidente se va a formar un determinado ángulo. Que se llama ángulo de incidencia. Y acá, al rebotar por la normal, se va a formar otro ángulo. Y además, rayo... Ángulo de reflexión. Ahí. Entonces, acá tenemos un ángulo. Y acá tenemos un ángulo. Ok. Y ahora, a partir de acá, si tú ves en cuenta, los rojos, lo que tú ves en rojito, todos están en el mismo cuadro rojo. Entonces, si lo determinamos estrictamente, podríamos decir que IR, el ángulo incidente, el ángulo reflejado, y en este caso, la normal, o por no decir, los rayos incidentes, rayos reflejados y la normal, son qué? Son de carácter coplanado. O sea, porque comparten el mismo plano. Los tres elementos lo encuentran en un determinado plano, causado por una fuente de luminosidad en una superficie reflectora. Es peor. Otra comilla, ¿no? Superficia reflectora sería mejor decirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de eso, cuando se van a dar dos leyes muy importantes. La primera ley, que es por Euclides, ¿no? Que te dicen en otras palabras lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de decir ahorita. Te dice, ¿no? Primera ley. Primera ley. Primera ley. Este dice que RI, ¿cómo se llama RI? Rayo incidente. ¿Qué más? Rayo reflejado. ¿Y qué más? Y la normal. ¿Son qué? Son coplanales. Voy a ponerlo por acá. Superficia. Reflector. Son coplanales. Son coplanales. Es que no es en otra caso. Son coplanales. O sea, pertenecen al mismo plano. Coplanales. Coplanales. Ya está. El mismo plano. Esa es la primera ley. Propuesta por Euclides. Euclides. Perfecto. No. Ya. Y en la segunda ley, sí. La segunda ley, en este caso, es una consecuencia. En una consecuencia, si lo puedo decir, que te voy a decir que en otras palabras, como es una normal, viene en simetría, te voy a decir en otras palabras, es que el rayo incidente más el rayo reflejado tiene el mismo valor. Tienen el mismo valor, claro. ¿Y eso viene desde qué? ¿De qué propuesta viene? Ah, es una consecuencia de que este ángulo, este ángulo, que no tiene nombre, son iguales. El ángulo B. El Salfa y el Salfa. Entonces, estos, al ser iguales, por consecuencia, estos son iguales. ¿Cómo? ¿Cómo no entendí? Claro, pues, mira, a ver. Si esto, si lo parto, ¿eso cuánto vale? 90 grados. Y si esto vale alfa, ¿cuánto vale esto? 90 menos alfa. Déjalo ahí. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué dice acá? Este es alfa, pero este también es 90. Si es 90, acá es 90. Todo debe ser llano, 180. Entonces, si este es 90, ¿cuánto vale esto? Vamos a dirlo. 90 menos alfa. 90 menos alfa, 90 menos alfa. Ya está. Entonces, en consecuencia de que dos ángulos son iguales, el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. En consecuencia, ¿no? Ya está. Perfecto. Entonces, esa es la segunda ley. Esa es la segunda ley que nosotros, bueno, estamos viendo, ¿no? Ya está. Es el, pues, por Hall-Hansen, ¿no? Ya está, como por acá. Ya está, un poco más por acá. Y es segunda ley. ¿Qué te dicen otras palabras? Que vamos a ponerlo acá. Claro, de frente. Ya pude explicar por qué. Y es igual a qué. A ver, ¿qué es I? El ángulo incidente. Y R, el ángulo reflejado. Ya está. Recordar, recordar, es. Pero, ya está. ¿Por qué? Por, eh, ¿cómo se llama? Va. No, Hall-Hansen. No, Hall-Hansen. 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 Ya. El ángulo I es igual al ángulo R. Ángulo. La incidencia es igual al ángulo que te has fijado. Muy bien. Ya está, Ángel. Muy bien. Ya está. Perfecto. Ya. Eso nada más tiene un copia. Eso es lo principal que tiene que saber la reflexión. Bueno, faltaría ver la desviación. Fue una desviación, inclusive, ¿no? Pero, no, te vas a marear de. No, también hay una copia. Te vas a marear. Es súper rico. Ya, pero, a ver, ¿vos quieres ver la mirada? Ya. No, no. Posiblemente me dure un poquito la imagen. Pero bueno. Mira. La desviación sería esta, ¿verdad? La desviación se mide con la prolongación del rayo incidente. O sea, todo lo que mide el rayo. O la prolongación del rayo incidente. Hasta el rayo reflejado. La prolongación del rayo incidente. Ah. La prolongación sería esta. Esa sería la. Ya. Y hasta acá. O sea. Ahí está. Todo es a uno. Ya. Pero. Pero. Mira. Ah. Sí o no. Que estos son veces en común. O sea. Si te diste mi alfa. ¿Cuánto crees que te mires? Si te pongo puntito. Te pongo puntito. ¿Cuánto crees que me dirás? O pues, supongo. Puntito. O sea. Mi alfa. Otras palabras. Esa desviación. Que se pone de esta manera. Es como una derivada. Sí. Sí. Por ejemplo. Un derivado. Así. La desviación. ¿Cuánto va a medir? ¿Dos veces? ¿Sí o no? Ya. O también. Lo puedes encontrar también como dos veces. Lo puedes encontrar como dos veces. Es el complemento del rayo del incidente. O el rayo reflejado. Porque te das cuenta. El complemento del incidente es alfa. El complemento reflejado es. Bueno. Como son iguales. Su complemento es el mismo. Bueno. Si este mide 30. ¿Cuánto mide 60? Si este mide 30. Mide 60. Su complemento de 30. 60. Su complemento de 30. 60. Cuánto de 60. El doble de 60. 520. Sería la. Ese que sería. La desviación. Ya. Así que. No te vas a sorprender. Si hay un problema. Ay. Medido en este ángulo. Pero te están dando este. Te están dando el incidente reflejado. Saca su complemento. Y multiplícalo por dos. Ya. Entonces igual. Perfecto. Entonces sería la desviación. Bueno. Perfecto. Muy bien. Ya chicos. A ver. ¿Algo más? ¿Algo más? No. Está bien. Hasta ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver chicos. Copia. Copia. Voy a ver los tipos de reflexión. Hoy he puesto refracción. ¿No? Porque está como. Está raro. ¿No? Ya borra. Ahora. Por qué explica. Me da cuenta. Reciénme cuenta. Re. Re. Refracción. Re. Refracción. Tú bien lo vemos. Es cuando se desvía la. La luz. ¿No? Cuando medio. De diferentes. De diferentes medios. ¿No? Eso lo vamos a ver todavía. Después. Sobre todo. Que ver. Leí. Desmé. Angolín. Tengo. Pone de pariente. Están las cosas. Ya. Y estos espejos planos. Uy. Llegó a ser algo bonito. ¿No? Ya está. A ver. Copia. Disculpa. No hay que esté así todo feliz. Pero la próxima que tengo ya. Pizarra. Para. Muy bien chicos. Ya. A ver. A ver. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Chicos. ¿Todo bien? Confirmen. Chicos. ¿Siguen vivos? ¿Murieron? Sí, profesor. Allá va. Chévere. Chévere. Copia. Copia. Me avisan. Para poder borrar. ¿Qué hora es? Tengo que ver acá. Tengo clases. Estoy estudiando. Queda una hora. ¿Qué hora? Sobra. Y si nos sobra tiempo. Hacemos algo por ahí. Por ejemplo. Un problemita. Puede ser. Algo. Pero no de óptica. Porque no tengo práctica. Pero puedo hacer algo por ahí. Pero cualquier tema. Eso también voy a tratar de incorporar a mis prácticas. No sé si les parece bien. ¿No? Antes de hacer nuestra práctica. En nuestra práctica siempre voy a poner cinco problemas al inicio. Que son una miscelánea. Porque tú tu examen no sabes a lo que te va a venir. ¿Sí o no? Te puedo ir en cualquier tema. Entonces siempre voy a poner como esas misceláneas cinco problemas. Puede ser física uno, física dos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien? ¿Aquí se me cepó? ¿Alguien? ¿Me avisa para borrar? ¿Cómo tú me de tu tiempo? Ya avanzamos la mitad de tema ya. Aunque no creas. ¿Ya? ¿Acá se me cepó? ¿Ya? Justamente ayer vi un problemita de lo que es el lanzamiento parabólico me pareció muy interesante. Un poco abusivo me parece. Un poco abusivo operativamente por alguno. Creo que es poco probable que él no resuelva en el examen. No porque sea difícil, sino muy operativo. Dije, ala, qué abusivo. Había sacado de lumbreras todavía. Del selecto. Hasta luego ya salió el profesor que haya armado esa práctica. Un poco abusivo el problema, ¿no? Quería hacerlo, ¿no? Pero lo perdí el problema y no lo vi. Pues quería ver si alguien está en ese punto. A ver, ¿puedo borrar, chicos? ¿Me avisan? ¿Me avisan, chicos? Ya, borro, supongo, ¿no? Ya. Borro, borro, borro. A ver, ¿dónde está? Bueno. Acá está. Perfecto. A ver, no veo nada en el chat. ¿Dónde está en el chat? Bueno, supondré que entonces está todo claro, ¿no? Si me dices que no se ve, me avisas para que te avidate, ¿no? Punté tu con Wi-Fi. ¿Te acuerdas? Creo que el tiempo que lo dije sería un poco mejor. Ya, borro. ¿Dónde está? ¿Por qué se despierten? Muy bien. Ahora, por aquí mismo lo que es reflexión. Bueno, lo que vemos es lo que es reflexión de la luz, de las primeras leyes. Ahora, me falta ver al menos los tipos de reflexión que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, el que nosotros recién acabamos de ver, si bien es cierto, es el caso de una superficie pulida. Es como en estática, ¿no? La superficie lisa, la superficie rugosa. En la superficie rugosa hay una fuerza que se opone a todo movimiento o posible movimiento llamado la fuerza de reacción, que se descompone en la fuerza normal y en la fuerza de fricción. En el caso de una se esté moviendo, es una fricción cinética. Si el cuerpo está a punto de moverse, es una fricción máxima estática. Si el cuerpo simplemente, como te digo, está por moverse, simplemente es una fricción de carácter medio, ni máximo ni mínimo, ¿no? Bueno, parecido a eso, en este caso, al haber un poco de fricción, que es el caso normal porque no se oficializa al 100%, se va a dar una superficie, los rayos no se van a poder reflejar con normalidad. Claro, por eso es que existen dos tipos de reflexión. Nosotros lo podemos ver a la serie primero. Vamos a ver acá. A ver, fenómeno de reflexión. Vamos a ponerle a la... Tipos. Tipos. Tipos de reflexión. Claro, porque estamos hablando de fenómeno de reflexión. Entonces, tipos, me refiero a fenómenos de la reflexión. Reflación, he puesto vuelta, ¿no? Ya, corrígelo, ya. Reflexión. Debo cobrarla. Entonces, vamos a ver una reflexión pulida y una áspera, ¿no? La pulida es la que nosotros vamos a evaluar. Por ejemplo, es la de acá. ¿Cómo se pondría? Vamos a ponerlo por acá, por ejemplo. Reflexión pulida. ¿Por qué? Porque la superficie es de carácter pulido, liso. Pulido, ¿no? Pulida. Una reflexión pulida, ¿no? Muy bien. O superficie pulida, también se le puede decir, ¿no? Bueno, ya. Ahí le puedes poner, ¿no? No, mejor lo pongo así, ¿no? Porque no pasa mareada. Pero también se le puede decir así, ¿no? Ya. A lo mejor lo pongo así. Una reflexión regular, mejor lo pongo. Si la expuesta pulida, ya no es porque la maneja, ¿no? Está bien. Solo que todavía mareada con el tipo de superficie. Que lo vayas a amalurar, que lo vayas a mezclar, bueno. La regular, o también llamada, especular. Ahí ya. ¿Puedo dar un ejemplito? Claro, pues. Mira. Listo. Entonces, si hacemos acá un fondo. Sí. Sí. Para ver más o menos el cuerpo. Lo que estamos tomando es una superficie, así. Así. Claro, acá estamos tomando superficie reflectora. No te digo que acá lo estamos viendo en 2D. Ahí ya lo habíamos visto en 3D. Entonces, esta superficie tiene carácter así. Liza, liza, liza. Así lo hacemos un fondo. ¿Puedo hacer el ejemplo? Superficie reflectora. Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar con los rayos? Los rayos van a incidir de forma normal. Como hemos visto allá. ¿Van a incidir con rayos? Ya está. Mira, voy a poner acá otra. Paralelo. Es diferente. Ya. Mira. Otro. Entonces, ¿qué pasa? Que al formarse sus normales, ¿qué pasa? Al formarse sus normales, como estabas hablando de la misma, ¿cómo podemos ponerlo así? La misma teoría dual de la materia, los rayos son indiferentes unos de otros. Son iguales. Entonces, obviamente, al chocar así de forma paralela, de forma paralela, en este caso, en una superficie púlida, en una superficie púlida, ¿qué va a pasar? La normal va a ser también paralela. ¿Cuál es su normal? La que lo trazabas acá perpendicularmente. Entonces, si van a tener la misma normal, eso implica que vayan a formar este mismo ángulo. Y si forman este mismo ángulo, ¿qué va a pasar con estos dos? Ah, van a ser iguales. Pero eso sería para un rayo. Sí, pero yo te estoy diciendo que todas las normales de estos tres rayos incidentes son los mismos. Si las tres normales son los mismos, los tres ángulos alfa formados son los mismos. En consecuencia, los ángulos incidentes y reflectados, ¿cómo van a ser? Iguales. Eso implica que esta línea que va a salir así, también va a formar acá un R, y acá va a formar un alfa. Entonces, acá va a formar con la horizontal, va a formar un alfa. Pero el otro también va a formar un alfa. Y si dos, tengo dos rayos así, donde hay un mismo, un mismo sistema de referencia. Y porque son paralelos. Entonces, este va a ser así. El acá, ¿cómo va a ser? Paralelo. Y el acá, ¿cómo va a ser? Paralelo. ¿Por qué? Porque va a formar el mismo ángulo. Producto de que es lo mismo normal, pues. Entonces, los ángulos incidentes y los ángulos reflejados son los mismos. Claro, este es orientado en un mismo sentido. Si lo oriento por acá, pues, obviamente, este es como si fuera un conjunto de radios que forman uno solo. Por eso le he puesto así. Es que todos los radios que se inciden son paralelos. Es como si correspondiera a uno solo. Si lo. ¿Va a formar todos esos radios que componen ese pedazo de luz? Van en el mismo sentido igual que acá. En el mismo sentido. Pero en este caso es diferente. Por eso. Este es un sentido orientado. Si yo lo pongo más allá, obviamente ya no se lo mismo. Pero este es solo para un grupito. como para un de orientado. Orientado en ese dirección. Ya está. Y estos son paralelos. Perfecto. ¿De qué carácter es la superficie acá? Superficie. Superficie. ¿Qué te dije? Superficie pulida. O lisa, ¿no? Ya, pero ¿sabes por qué no se le dice lisa? Solo pulida. Pulida. ¿Por qué se le dice pulida? En este caso. Porque obviamente al 100% no va a ser lisa. Siempre va a haber unas pequeñas rugosidades. ¿Pero entonces eso no afecta? No. Son tan mínimas las rugosidades según la reflexión regular o especular. Que no va a cambiar mucho el sentido que se van a orientar los rayos de reflexión. Ya. Este es un caso. Por eso es un caso ideal. Muy bien. Este sería el primer tipo. Vamos a ponerlo por acá. Este es la reflexión regular o especular. Y la otra tendríamos la reflexión de carácter áspero. ¿Por qué es de carácter áspero? Porque la superficie ya no es y no es curida. Si no es áspero. Ah, ya. ¿Y cómo se ven esa reflexión? Reflexión irregular o reflexión difusa. Reflexión irregular. Perfecto. Otra milla más. Perfecto. 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 Entonces quedamos así. ya está, quedamos así vamos a observar acá la misma luz solo que en esas palabras que va a pasar acá entonces pertenece todo a un mismo rayito de luz imagínate que el control lo orientas así ahí no solo hay un rayito de luz hay muchos rayitos de luz es igualito acá imagínate que acá está tu reflector esto no significa que ese sea un reflector no, todo está en ese o un mismo lo mismo no se cita, por eso son paralelos si yo lo pusiera en mi reflector en otro sentido obviamente ya no va a cumplir cumpliría, pero solo para los rayos que comprenden a esa luz si lo puedo poner así igual acá, lo estoy poniendo paralelos porque estoy suponiendo que están viniendo todos de una misma fuente luminosa en un mismo sentido por eso imagínate tu reflector si yo pongo acá otro dibujo más rayos que están saliendo de acá van a ser de carácter paralelo pero ¿qué pasa si mi reflector de acá lo pongo más acá? ah ya no, pues ya no serían paralelos ¿serían paralelos para quién? para los rayitos que salgan cuando mi reflector está fuera si lo pongo así estos ya no serían paralelos a lo que vamos a tomar así pero ¿quiénes serían paralelos? los rayitos que van a salir de acá si lo pongo así estos ya no serían paralelos a la posición de acá pero ¿quiénes van a ser paralelos? los rayitos que salgan en esta posición igualito acá estos son paralelos porque están viniendo de una misma fuente luminosa y acá los estoy poniendo paralelos porque estoy suponiendo que vienen de una misma fuente luminosa entonces no entiendas ah, por eso mismo que la reflexión de todos los rayos que inciden son paralelos no, pues si todos los rayos incidencientes fueran paralelos entonces no habría problemas, ¿no? o sea, sería extraño los problemas que vas a ver diferentes y dices ¿por qué hay ángulos diferentes en el problema? y me han dicho que los ángulos incidencientes todos son paralelos entonces vas a entonces si todos fueran paralelos entonces ya habría valores exactos específicos para los ángulos, ¿no? ni siquiera habría necesidad de explicarte entonces recuerda eso, ¿verdad? para que no te confundes ya está perfecto ya sabes por qué no puedo obtener un paralelo pero ahora como esta es difusa voy a poner así así con los huevos de osidad ya está ¿cómo se van a ir los rayos de luz? ah, ya mira por ejemplo vamos a poner de acá su normal se va por acá, ¿no? de acá por acá y de acá ponte ese rayo por ahí mira ¿ves? 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 se intersecan ahora ya no hay simetría no, pues ya no son paralelos ah, y eso se debe a que se debe a que a que es una superficie debido a que es una superficie una superficie áspera ya perfecto muy bien entonces esos serían los casos que tú debes bueno debes tener tener en cuenta ¿no? superficie rugosa áspera ¿no? y la otra superficie púlida recuerda reflexión regular especular reflexión regular difus perfecto muy bien ya está ya alguna pregunta que tengas ah ya mira por ejemplo ¿qué qué pasaría si yo te digo que acá por ejemplo es pulida de superficie pulida te pregunto ¿esto podría cumplir en el agua? ¿el agua será una superficie pulida rugosa? puede ser una de las dos en ciertos casos o siempre es una de las dos te digo con el agua ¿qué tendría que pasar con el agua o en caso que no puede pasar con el agua para que se dé este caso tal vez me diga no, no se puede en este caso es este caso en el agua o puede ser este caso si la superficie refractora es el agua pero debe pasar esto a ver ¿cómo sería como análisis con el agua? ¿cuál de los dos casos supondrías con mi reflector imagínate ya está sé que los radios se van a desviar eso ya eso es la reflexión ahorita estoy enfocándome solo en la reflexión solo en la reflexión para que rebote ¿qué tipo de reflexión crees que se provoque? ¿una reflexión regular o una reflexión irregular? a ver vamos tú puedes a ver a ver vamos a ver piensa habla a ver vamos ¿cuál crees de los dos que puede ser para un líquido para un agua? para cualquier líquido en general ¿ya? para no especificar agua ¿no? a ver chicos ¿nadie? ¿alguien una idea? una idea debe tener ¿no? yo lo sé vamos tú puedes a ver nada chicos no tienen ninguna idea bueno no es idea no solo quiero que me respondas ¿qué reflexión crees que se ve la regular o la irregular y por qué ¿por qué crees que se ve? ¿cuál de las dos crees que se ve en el agua? irregular mira muy bien Leonardo a mí sí es regular a ver ¿quién le da la contra de Leonardo? ¿quién más? Leonardo a mí sí es regular ¿por qué crees que sería irregular Leonardo? ¿por qué crees que en este caso una superficie líquida se ve irregular por el constante movimiento del agua ya y ahora con eso lo que me has dicho te voy a repreguntar ¿qué pasaría con un agua en reposo? por ejemplo una piscina muy bien claro está correcto el ejemplo un movimiento sí sería reflexión irregular pero ¿qué pasaría si te estoy hablando de una piscina en reposo? toda la tensión superficial ahí del agua si caes así te mata te va a robar pero en ese caso de donde se forma toda esa capa la tensión superficial que lo puedo llamar así ¿qué pasa cuando el agua en una piscina por ejemplo agua estancada ¿también será difusa? ¿también será irregular? ¿o qué será? en agua estancada por ejemplo la piscina ¿no? por ejemplo claro no me sé cuando la gente se está bañando no la gente está fuera de la piscina la piscina está ahí está tranquila está la piscina a ver ¿qué me dices? a ver chicos pericos ¿qué sería en ese caso? ¿sería regular o no? claro si es el agua líquida en reposo sería regular pues entonces para que si oramos una superficie sólida para que se dé la reflicción regular claro perfecto entonces mira recuerda esto en el caso de una reflicción regular y especular para que se dé en una superficie sólida de carácter sólido ¿cómo tiene que ser para que sea una reflicción regular? tiene que ser una zona una una zona ¿cómo se dice? polarizada o no una zona pulida ¿ya? tiene que ser pulida pero en el caso que sea de carácter líquido ¿qué tendría que ser? tendría que estar en reposo en el caso agua estrencada ahora ¿qué pasa con la de acá? de regular te pregunto por ejemplo ahora de carácter ¿cómo lo podría poner? partículas pequeñas tal vez como gas polvo ¿acá qué sería? no tendría ningún valor porque tiene que ser una reflicción regular así que no le va a importar lo mínimo en el cambio en la reflicción regular con nosotros hay bastante polvo por ejemplo ¿qué pasa acá en la reflicción regular? en esas pequeñas partículas de polvo en la reflicción regular que es el caso más real o si podemos decirlo de nuestra vida cotidiana se va a reflejar en cada cada cúmulo de partículas de polvo porque al final son masas son de carácter corpuscular y la luz ¿de qué naturaleza se tiene? dual también tiene partículas y también ondas por eso se refleja y el cuerpo muscular hace que también choque con otras cosas materiales entonces ¿qué va a pasar? también se puede reflejar con el polvo ahora no necesariamente debe ser un polvo visible puede ser un polvo en mi entorno ahorita por ejemplo hay polvo solo que no lo vemos son partículas pequeñitas pero yo sé que por ejemplo cuando usas en tu cuarto si tienes una ventana que llega hacia ti me supongo que lo habrás notado muchas veces tú ves la luz como dentro de tu cuarto de afuera de la calle y tú estás ahí en el costado de la sombra y si no vas a dejar mentir que siempre ves como lo notas bien ahí y ves como bastante polvito y tú dices y tú te alejas por lo mejor está limpio no veo nada pero te vas a la luz y ves bastante polvito bastante polvito ¿sí o no? ves como partículas chiquitas no vas a dejar mentir ¿sí o no? ya entonces gracias a eso tu cuarto tú lo puedes ver ¿por qué? porque los rayos que son infinitos se refractan en cada cúmulo de partícula de en cada partícula de polvo si lo puedo llamar así y eso va a permitir que la luz inclusive llegue hasta hasta las sombras ves debajo de tu cama logras ver algo debajo de tu cama gracias a la ventanita nada más ¿ya ves? entonces este caso también se da en el polvo no en el polvo en nuestro entorno diario eso permite que por ejemplo ahorita mi foco de acá y eso que lo tengo tapado es un foco central pero por ejemplo alumbra esta parte ¿no? y no necesariamente está frente a frente por ejemplo yo acá veo la esquina y por ejemplo yo de abajo la araña creo que veo veo hasta lo más de esquina veo al menos algo ¿por qué? porque se está reflejando irregularmente difusamente en púmulos de polvo que haya que ir y eso permite que se llegue a los a los lugares inclusive donde hay donde hay en lo de sombra ¿no? muy bien recuerda que acá es en toda dirección pues muy bien entonces a ver ¿se quedó claro esto sobre los tipos de reflexión y los ejemplos respectivos de cada uno como lo podemos ver? ¿sí? ¿sí quedó claro? bueno voy a suponer que ese es un si un remoto si muy bien entonces a ver continuamos a ver falta borrarlo de allá ¿no? ya pero sabes que lo voy a dejar porque le voy a necesitar esos rayos de ejemplo ya así que voy a borrar esto ya lo que es ya la parte final ¿no? y ya vamos a terminar también ahorita vamos a ver lo que ya son espejos planos ¿no? y ahí nos quedamos y ahí nos quedamos chicos ¿puedo borrar? sí vamos vamos a ver sí vamos a ver sí ya está vamos a ver entonces ahora sí directamente espejos planos con con el factor del fenómeno de la reflexión bueno hay bastantes cosas para ver en espejos planos sobre todo en la en la forma en la que se van a posicionar o en la forma en la que se puede ver en en un espejo ¿no? ¿a qué me refiero? por ejemplo si estamos hablando de objetos sin dimensiones porque hay problemas en los que simplemente dice una partícula refractora otra una con dimensiones entonces hay distintos tipos de reflexión en un espejo planos voy a tratar de hacer las tres posibles así que para para el ejemplo principal voy a poner un objeto así nada más así nada más como tendría una personita puede ser ¿no? puede ser una personita y luego te digo cómo se puede formar cómo se forma cada una ¿no? y todo todo eso muy bien ahorita se va a saber acá acá tengo mi superficie esa no es mi superficie respecto a la película y acá tengo un a ver acá tengo un espejito 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 ahora vamos a poner acá un espejito ya está ahí un espejito plano obviamente si te das si se logra notar vamos a ver aquí por película acá ambas bases la superficie ¿no? perfecto entonces vamos a observar por ejemplo acá una personita a ver ya a ver una velita puede ser ¿no? una vela ¿no? una vela ya está una vela entonces mira pero va a haber acá un observador sino como va a ver en el espejo la o sea imagínate que tú estás por acá y aquí hay una mesa pero tú si te das cuenta tú logras ver al 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 objeto la velita por acá ahora acá este ejemplo lo estoy haciendo solo por el objeto no necesariamente porque es un objeto luminoso porque si bien es cierto la vela es un objeto luminoso por sí solo la luz bota rayos pero esta vez no lo estoy analizando como fuente de luz lo estoy analizando como objeto nada más ¿bien? objeto ¿bien? este es mi observador objeto que tiene un observador mi observador perfecto ¿qué más? el observador obviamente que somos nosotros estamos ¿qué? en una en una zona real ¿bien? 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 una zona real y acá está en una zona virtual o sea en una zona real nosotros nosotros tenemos otra zona virtual nosotros si nos alejamos la imagen también se aleja así esa es una zona virtual ¿ya? para fines prácticos en una zona real la vas a tener como más eso aprende lo de día no necesariamente lo vamos a utilizar acá en espejos planos eso va a ser más en espejos esféricos tal vez la simbología y demás y más adelante en lentes pero por ahora acostumbrate zona real positiva zona virtual negativa ¿queda? ya está entonces mira el objeto si bien es cierto se va a encontrar a una misma distancia ¿sí? se va a encontrar a una misma distancia ¿de qué? de su respectiva imagen pero ¿cómo se va a formar en este caso esa esa imagen no sé lo puedo llamar así? bueno el primero que voy por ejemplo voy a hacer esto a ver por acá ya está ahí también se va a dibujar ya está ahí está mi velito ahí está mi objeto esta que sería por respectiva imagen imagen por respectiva imagen ah ya mira pero ¿cómo se da forma eso en realidad? en verdad hay que dibujar unos cuantos rayos no te lo recomiendo pero en algunos problemas inclusive yo lo voy a hacer inconscientemente así que eh es mejor hacértelo desde llano si lo puedo poner así ya mira por ejemplo a ver ¿cómo lo hago? es para que me entienda ¿sabes? le vamos a poner por acá vamos a poner un rayo este rayo se va a reflejar ya sabes acá va un loma hacia el observador tú estás viendo la parte inferior de la velita ¿pero qué te pasa? eso tiene que su prolongación tiene que ir por acá ¿ya ves? acá viene el pulmón que así en pisada no se puede hacer nada más la cosa es que incide pues ¿no? o sea en un caso real tendría que coincidir ahí vamos a hacer lo que coincida ahí a la madre vamos a hacer lo que coincide ¿no? no importa ¿no? para que se entienda ya está ahí ahí ya está ahí ya está ¿ves? y su prolongación coincide con la de acá ah ya a ver ya de acá ya está mira la parte de acá de arriba llega hasta el observador y la prolongación es la que delimita el imagen para acá le he forzado porque debe coincidir pues en la vida real eso no es necesario porque se da ya porque las medidas son exactas ¿ya? obviamente si trabajas por acá normal hago incidencia angulo reflejado hago incidencia angulo reflejado perfecto y se forma en este caso el imagen este es el caso como te digo para lo que son para lo que son en este caso objetos con con dimensión ¿ya? muy bien entonces ¿qué se va a cumplir acá también? que la distancia tiene que ser la misma esta distancia esta distancia tiene que ser la misma o sea si le pones x que xx ¿ya? pero acá le vamos a poner una distancia del objeto ¿hacia qué? hacia el espejo ¿ya? hacia el espejo plano y la y de la distancia de la imagen hacia la imagen bueno al espejo plano perfecto entonces eso es lo que nosotros vamos a ver ¿ya? eso sería para para como te digo para objetos que tienen dimensión pero realmente los problemas que estoy a poner en la práctica no van a ser estos casos ¿y por qué te digo que este caso no 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 se no se ve en pre? pueden ser algunos casos pero te digo que la imagen ya va a estar dibujada ¿ya? pero ¿por qué en este caso no se van a ver estos objetos? ¿por qué? justamente por lo que te he dicho porque tendrías que medir exactamente la distancia en tu examen prolongar y tiene que dar como hace rato lo pasaba ¿no viste que prolongado no coincidió? claro porque eso necesariamente no tiene no tiene que hacer en tu examen por eso que en el examen se hace con partículas puntuales cuando me refiero a partículas puntuales son partículas adimensionales que no tienen dimensión solo es un punto una lulita pequeña y nada más no tienen en cuenta su dimensión entonces este es un caso que lo he puesto de forma general ¿cómo se dan con objetos con dimensiones? perfecto pero este caso no lo vas a ver en el examen y si lo ves como te digo lo más probable es que ya esté dibujada ya esté dibujada esto lo vamos a ver ya en espejos esféricos ahí sí muy bien entonces a ver ¿qué más podemos nosotros tener en cuenta? esas distancias como te digo van a ser las mismas por eso que acá hace el carácter de mediatriz parece el plano ¿no? el espejo que digo perfecto ya y eso sería lo principal que debes tener en cuenta en verdad en el espejo ya la zona real el espejo y bueno que haya bueno acá debo ponerlo o me refería igual aquí también bueno ya te lo dije pero te voy a repetir la altura como digo que es parógenos la altura debe ser la misma también la altura con la altura H debe ser completamente la misma ahora vamos a poner acá H1 H1 y H2 H1 H1 y H2 H1 y H2 son igual repito en este caso no te va a venir en tu examen esto es con particular objetos dimensionales entonces también te va a venir con objetos adimensionales o sea objetos puntuales también se les conoce ¿no? muy bien ya está ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno nada más es lo básico que tú debes tener en cuenta ¿no? ya está recuerda que a veces por ejemplo vas a tener que formar imágenes por ejemplo acá inclusive se ponga un triángulo ¿sabes? mientas trazos adicionales por ejemplo este ángulo va a ser igual este ángulo recuerda que esto funciona como funciona como mediatriz además en el caso de que te venga como te digo si te viene tu examen te va a venir ya dibujado y lo más probable es que lo que te pidan te pidan ángulos y como te ¿cómo vas a hacer para pedir ángulos? pues trazas tu normal trazas tu normal así se vuelve un poco geométrico ¿te puede venir un problema así? sí pero no para plantear sino tal vez para ir al ángulo por cierto trazos por ejemplo que se forman triángulos ¿por qué? porque este va a ser ¿de qué? va a ser de mediatriz el espejo va a funcionar de en este caso de mediatriz ¿de qué segmento? por ejemplo vamos a poner acá que este punto sea A y este punto sea B entonces sería mediatriz mediatriz el segundo a ver entonces eso es lo que nos implica que acá por ejemplo se forme un diángulo listo ¿y por qué creen que se forma un diángulo bueno es una explicación de verdad fácil estoy diciendo que esto funciona como mediatriz lo cual significa que hace de altura y que hace de mediana ya y al formarlo yo cojo de un punto del extremo a ese punto la misma distancia va a ser la misma y como es un objeto que ya ha hecho los trazos esta distancia es la misma y recuerda basta que dos características sean iguales se forme el BAM que es el BAM forma de bisectriz ¿qué más? altura mediatriz y mediana las cuatro los cuatro trazos y en este caso por eso que esta distancia es la misma que esta esta es la misma que esta y obviamente estos ángulos también se los doy ya está perfecto son trazos axiales que tal vez puedes utilizar el problema en el caso de formación de imágenes en espejos planos con dimensiones ¿qué más te puedo decir ahí? pues bueno ya da nada ya está oye si te preguntara por su curvatura ¿tú qué medirías? ¿qué valor crees que tiene su curvatura acá del espejo plan? ¿valor nulo? ¿qué valor crees que tenga la curvatura? que dicho y hecho en óptica lo vamos a representar con una F ¿no? foco en el foco ¿no? a ver ¿qué valor le pondrías? ¿un valor nulo? a ver ¿tú crees que se curve acá? ¿qué valor crees que le pondrías al foco? mira a ver ¿nadie? ¿qué valor crees que toma el foco acá? ahora el foco es como si fuera la curvatura son cositas que se deben tener en cuenta no son cositas que se deben tener en cuenta por ejemplo mira por la ecuación de Descartes que es esta el llamado fío esto tiene que ver con la imagen se forma bueno en la zona virtual entonces como la imagen se forma en la zona virtual tiene carácter negativo esto lo vamos a ver en espeférico solo que quiero demostrarlo si tú eres muy observador mira se dice que el foco en este caso va a depender del tipo de espejo si es convexo o cóncavo pero ¿qué pasa cuando es plano? el origen vamos a ver ¿qué valor podrá tomar el foco con el plano? mira acá se dice que el i va a depender de en qué zona se forma la imagen si es en zona real o en zona virtual menos en este caso en el espejo plano estamos viendo que se forma la zona virtual entonces sería menos i mira y en los de carácter positivo porque el objeto siempre está ubicado en la zona virtual pero observamos que bueno porque te estoy diciendo por acá eso significa que si ahí ahí es lo mismo que yo le pusiera que o o sea que acá yo le puedo poner menos o eso significa que esto sería menos y a menos a o menos a más a ¿cuánto es? o sea que quedaría un f es igual a cero vas a hacer f para allá deduces el f y te va a quedar uno entre cero igual a f te pregunto uno entre cero ¿cuánto es? ¿es cero? ¿o qué es? ¿cuánto es uno entre cero? ¿cuánto es uno entre cero? ¿tiene un valor establecido uno entre cero? ¿qué me dices? uno entre cero prueba pues multiplica a ver a ver ¿qué número multiplica por por ¿cómo se dice? uno entre cero pues te digo ¿qué valor crees que son uno entre cero? valor infinito pues entonces acá te observo que la curvatura del espejo plano que dicho hecho es el foco tiende hacia el infinito ya está ¿por qué te lo pongo? porque vino como pregunta teórica en el caso de un eje de un espejo plano suele tender hacia el infinito te decía ¿no? suele tender hacia el infinito en un espejo plano de la curvatura verdadero o falso y era verdadero ¿no? o te pueden poner por ejemplo un espejo plano la curvatura tiende a ser nula y tú dices ah pues un espejo plano no hay curvatura y marcas y caíste 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 abismalense y en verdad es que tiende a ser ya te lo he mostrado perfecto entonces ese es un valor que indica que el espejo se curva ¿ya? entonces esto sería para espejos planos recuerda esto sería para espejos planos ¿se logra ver chicos? ¿se entendió chicos hasta ahí? ¿alguna duda que tenga? uy espérate a ver ¿alguna duda chicos que tenga? ¿no? ya está perfecto voy a suponer que ese es un sitio de oferta entonces nos faltaría ver un último casito un último casito que es el que nosotros vamos a ver en nuestro en nuestra práctica ¿no? ahí lo que vamos a ver nosotros en nuestra práctica que va a ser para partículas luminosas y para partículas o objetos nada más pero adimensionales ojito adimensionales significa que no vamos a tener en cuenta su dimensión entonces si te viene con pregunta con objeto en dimensión y espejos planos ¿qué va a pasar? el objeto ya va a estar dibujado es lo más probable dudo mucho en verdad que te piden que lo dibujes y si te piden que lo dibujes bueno lo máximo ya no es necesario que dibujes los rayos simplemente lo que tienes que tener en cuenta son estos dos casos estos dos nomás si en el caso te piden que dibujar solo ten en cuenta esto olvídate de los rayos son estos o sea los rayos son para demostrar estas dos ¿me entiendes? los rayos que estoy dibujando son para demostrar estas dos propiedades en el caso que te digo que es un comprobable que te piden hacer en este caso el diagrama un objeto como te digo con dimensiones de frente tú vas a hacer estas no es necesario que dibujes los rayos y si te piden los rayos pues primero dibuja la imagen como he hecho yo para hacerlo obedecer estrictamente y que caiga seguro te pueden pedir un ángulo eso vamos a ver en problemas pero recuerda los rayos son para qué para establecer estas dos propiedades entonces si tienes que hacer una imagen en tu cárnito ya olvídate de hacer los rayos primero cumple estas dos estas dos estas dos propiedades luego dibuja los rayos porque van a caer necesariamente en la vida reales al revés pero no tienen que ver los rayos y luego se establece esto ya entonces acá vamos a ver para casos particulares por ejemplo para un objeto puntual o para para cosas luminosas ya está no nos falta ver eso nada más y bueno ya ahí terminamos vamos a ver formación de imágenes bueno la cantidad no noticia lo voy a poner vamos a poner con su color como amarillo nosotros no vamos a conseguir más colores bueno si es que por otra semana lo normal vamos a hacer una vez cada semana intercalado aunque tengas tiempo pero lo que si te vas a subir otra semana en la práctica vas a tener una semana para salir y si puedo antes yo ya le paso para el propio bache para que tengas tiempo de resolver ya está vamos a hacer notita para qué primero notita para qué tipo de eso es lo que más viene en los problemas ya está ya está este para qué va a ser este lo voy a hacer para acá para vamos a ponerlo para acá como lo puedo poner para un objeto ocultal formación de imágenes para un objeto este sería formación de imágenes para objetos pero ya lo he hecho como para explicar el ejemplo o para explicar la teoría para objetar para objeto puntual para objeto puntual para en el caso de un objeto puntual va a ser lo mismo pero en este caso ya no vamos a tener puntual subdimensiones y en este caso sí te creo que te puede venir para que tú lo tú lo tú trazas los rayos en este caso sí yo creo que es necesario que te aprendas como trazas los rayos porque es un caso más sencillo no tiene que ser tan apodítico o tan necesario para que cumpla al menos con las dimensiones exactas pero este creo que es un caso que tú lo puedes en este caso manejar por ejemplo tengo acá mi mosquito es un objeto puntual no tiene dimensiones bueno sí sí tiene pero son despreciables en este caso para el problema tengo un observador acá se va a cumplir en este caso que si bien es cierto la mosca no como puedo decir la mosca no no refracta luz no refracta luz pero por el modo del ambiente de alguna u otra manera va a reflectar rayos para que nosotros podamos verlo a través del espejo entonces para un objeto puntual o sea la imagen se forma o sea debemos debemos interceptar la prolongación de los rayos reflejados proveniendo del objeto como repito debemos interceptar las prolongaciones de los rayos reflejados provenientes del objeto a ver como así mira y esto sí lo vas a hacer en un problema vamos a hacer con el marito con el marito mira por ejemplo así hay un rayo y se va para arriba para que sea visible algo humano lo normal tú ya no tendría que ser así en este sentido no el objeto es el que se va a dejar ver tú no eres el que se va a dejar ver escucha sería un problema en lo caso para la mosca tú en qué posición estaría o sea el punto de referencia en lo que sabemos sería esto sería la mosca o si es un problema en lo caso no te lo puedo hacer acá acá habría una prolongación te dije con las prolongaciones claro acá obviamente se cumple tu normal y estos ángulos con igual y faltaría otro más acá pero acá sería de forma ¿qué? de forma perpendicular y si bien es cierto acá hay otro problema mira porque el ángulo observable acá pero tú digas normal ¿por dónde va a pasar? en este caso coincide entonces como coincide el ángulo incidente y el ángulo reflejado es un caso especial van a ir en el mismo sentido y como te dice acá en la teoría la imagen se forma con la intersección de las prolongaciones de los rayos incidentes o de los rayos provenientes del objeto mira acá hay una prolongación mira y la prolongación de ese rayo reflejado que justamente coincide en las mismas lecciones va por acá y se forma íntima wow que así sí, así era fácil nada más allá uy, qué fácil era muy bien y justamente se compra acá por ejemplo que está iguales el igualito la misma propiedad de acá o sea por ejemplo acá estas dos distancias estas dos distancias por ejemplo puntito y el poco puntito de acá son iguales perfecto mira inclusive este ángulo coincide con el rayo incidente del de acá porque mira esto ya es el ángulo mira si tú aquí la trazas por normal como que es perpendicular y aquí es perpendicular entonces estos dos son paralelos entonces mira la z si o no que es el rayo el ángulo del incidente mira el rayo incidente se pasó acá estos dos ángulos coinciden con el valor del rayo incidente como rayo reflejado porque recuerda que es el mismo valor wow ya ves fácil es decir de ahí puedes sacar bastantes bastantes cosas en este mar recuerda zona real zona real ya está recuerda todas las distancias son las mismas de forma chiquita ¿verdad? objeto y acá sería la ya te expliqué cómo se forma esto sí lo debes aprender ya este sería en el caso esto es solo para objetos adimensionales puntuales objeto puntual pero no luminoso porque ahora vamos a ver este es más sencillo inclusive para un objeto puntual pero sí luminoso ya sería vamos a poner así lo más resumen objeto puntual luminoso mientras estoy dando casos que si no lo encuentras en el libro todo porque pasa en la chiquita ya está a ver en el caso de luminoso inclusive es un poco más más sencillo ¿por qué? ¿por qué? mira voy a poner acá bueno acá sí acá fue como el ejemplo que estamos viendo al principio a ver espérate ¿cómo lo hago? a ver no mejor lo hago así para arriba para no perder la relación ya está mira vamos a ver lo de marito vamos a ver acá una fuente de luz ya está una fuente de luz ahí mira ¿qué pasa? esa fuente de luz puede ir distinta yo voy a dibujar solo un rayo repito voy a dibujar solo un rayo voy a ir en ciertas direcciones sí voy a dibujar acá un rayo ya está y ese rayo va a ir para obviamente ahí detrás es un normal y termina lo mismo eso se va a cumplir sí eso ya lo sé en este caso todo rayo que partiendo desde el punto luminoso va a inserir en un plano se va a reflejar de modo que su prolongación pasa por el punto simétrico ¿por qué? por el punto simétrico de este ¿por qué? por su punto simétrico bien significa esto o sea si le dibujo acá su punto simétrico va a estar aproximadamente va a estar aproximadamente por acá que casi parece lo mismo ¿no? sí pero en este caso es algo observador porque simplemente estoy en función de la luz y su punto simétrico se consta de que sea al ras de otro segmento de forma perpendicular eso también se le llama la distancia mínima de un punto a su punto simétrico eso se le conoce como la distancia mínima eso lo se ve en geometría analítica normalmente acá tengo por ejemplo mi punto se le conoce como el punto a prima esto es para partículas luminosas y se dice que al yo dibujar su simétrico que justamente acá la distancia es la misma ¿qué pasa? la prolongación del rayo reflejado coincide con la posición del punto simétrico ¿ves? aparentemente sí es lo mismo aparentemente ¿cuál es la diferencia? bueno en este casito bueno la diferencia en este casito sería nada más este punto acá también este punto es igual a este bueno ¿cuál es la diferencia? acá necesito un observador ya no necesito un observador esa es la única la única la única diferencia y que acá ¿qué se dice? que acá los la imagen se forma por la intersección de las prolongaciones provenientes del objeto mira y acá ¿qué es lo que dice? ah que el punto simétrico de la posición del objeto de la fuente luminosa coincide con la prolongación del rayo reflejado ¿ya? perfecto ¿viste? o sea en conceptos teóricos son diferentes pero la idea es la misma la idea es la misma ¿ya? ya sabes cómo dibujar objetos puntuales ¿ya? eso es lo principal que yo quería que en este caso se puse ya está perfecto 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 ya está ya está ¿todo claro está ahí chicos? ¿todo claro? ah recuerda su zona real y su zona de la zona ¿no? ¿todo claro? 3 y zona y después ya está perfecto perfecto ya está ¿quedó claro hasta ahí chicos? sí chicos a ver alguien se puede decir sí va bien una pregunta una pregunta ¿no? ¿todo claro? ¿no? 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 Todo claro, entonces, ¿no? Bien, perfecto. Y entonces falta solo una cosita nada más que acá. Borro, borro, toco. Pero falta una cosa de agua. Lo último que pasa es el número de... Bueno, hay uno más, todavía, pero ya no lo voy a poner. ¿Qué sería la distancia entre los seis imágenes cuando dos se quedan frente a frente, no? Bueno. Queda la tarea. Número de imagen. Número de imagen, bueno, tendría que demostrátelo, pero no me alcanza el tiempo, ¿ya? Siempre lo voy a poner así nomás de forma, por ejemplo, dos señales. Ya está. Por ejemplo, ahí. Vamos acá a un angulotita. Un angulotita, ¿no? Y, por ejemplo, al rededor de esa angulotita va a pasar un llamado eje de simétrica. Eje simétrico, ¿eh? ¿Qué es simetría? ¿En función a qué? Ah, en función a un objeto. En este caso, una pelotita, que es lo más común que a veces nos digo. ¿Ya está? En función a ahí. Perfecto. No es simétrico, eso significa que estos son iguales acá, ¿no? Ya está. Y se dice que este es un espejo 1. Este es un espejo 1. Este es un espejo 2. Ya está. Entonces, ¿qué se dice en este caso? Que se dice que el valor de n, que n es la cantidad de imágenes, va a estar entre los valores de, en los valores de carácter cerrado, obviamente. De 360 grados. ¿Entre qué? ¿Entre qué? Entre el número, entre el ángulo, ¿eh? 160 grados entre el ángulo. Y acá también igual. Entre el ángulo. Entre el ángulo. Pero esta vez, menos 1. Estos son los valores en los que está. Ahora, si te pidieran de forma exacta. Mira, acá hay una forma práctica. Mira. Cuando el cociente de 360, esto es cuando te piden entre qué valores está. Y te piden el valor mínimo, te pueden pedir el valor máximo. Pero cuando te piden formación de cantidades exactas, primero tienes que ver el ángulo y el cociente. Por ejemplo, si te digo que el cociente es par o impar, va a tomar diferentes valores. Por ejemplo, va a tomar este valor. O sea, por ejemplo, imagínate que el ángulo es, no sé, pues, 40. Si el ángulo es 40, ¿cuánto valdría el cociente? 360 entre 40. ¿Cuánto sería eso? 9, ¿sí o no? Ya. ¿El 9 qué es? Par o impar. Ah, ya. Como el valor es impar, entonces simplemente se queda como el 9. Entonces, por eso te digo. Vas a utilizar este cuando sea acá impar. Y vas a utilizar este cuando sea par. Ejemplo. 20, ¿no? El ángulo sea 20. 360 entre 20, ¿cuánto es? 8. No, 18, ¿no? 18. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el 18? 18 que es par o impar. Ah, es par. Ah, si es par, entonces le disminuyo 1. ¿Me entiendes? Si es par, le disminuyo 1. Si es impar, simplemente se queda así. Ah, ya. Entonces, si es par, el cociente es par, le tengo que disminuir el 1. Y si no, simplemente se queda con el valor. Por ejemplo, ya hace rato que te he dicho que el ángulo vale 40. No, 360 entre 40, ¿cuánto? 9, ¿no? 9, ¿no? Sí, está bien. Ya, 9. Entonces, 9, ¿qué es? Par o impar. Ah, impar, solo se queda así. No hay imágenes. Ah, pero en caso que sea un número par, por ejemplo, como he hecho, a la resta es un par, a la resta sea 7. Esa sería la cantidad de imágenes. Perfecto, ¿ya? Esa sería el número de imágenes. Y, bueno, con eso ya podemos decir que hemos terminado, ¿no? No pasé de la hora. Ya, bueno. Faltaría ver espejos paralelos, pero bueno, lo puedo poner. Ya lo puedo poner la otra semana, ¿no? Para espejos paralelos. Entonces, chicos, ahí hemos acabado toda la parte teórica de lo que es reflexión en espejos planos. Bueno, se lo puedo poner también para espejos. Entonces, superficies esféricas, ¿ah? Notita, notita, me toca. ¿Qué pasa cuando tengo, quiero reflexión en superficies esféricas? Así, por ejemplo. Allá, simplemente el rayo incidente, si es que viene por un lado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si viene así. Allá, si viene así, simplemente trazo una tangente. Una línea tangente. Tengente, ¿qué es el rayo de la superficie? El rayo. Entonces, trazo una tangente. Conocida como este valor. Y acá sea 90. Entonces, trazo una tangente y ese sería el valor de normal. Entonces, se reduciría así. Y se reflejaría en función a esa superficie. O sea, la tangente haría con el de la superficie. Se cumple lo mismo. Rayo incidente. Rayo reflejado. Ahí está. Que sería mi radio incidente. Y acá sería mi rayo reflejado. Y a veces, en el caso de las superficies circulares, que te puedo poner, por ejemplo, la otra semana. Bueno, cuando nos vamos a encontrar, te puedo poner, por ejemplo, problemas de superficie. Y vas a ver, ay, ¿cómo le hice una señal? Ya, solo traza una línea tangente a un punto en la superficie de contacto donde justamente coincide con el punto de incidencia del rayo de luz. Bien. Ya está. Cuando es el caso de líneas tangentes. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, hasta ahí sí hemos llegado, ahora sí. Bueno. Entonces, chicos, se me cuida. Un curso de arroz teniendo esta mañana. Un grupo participativo. No, mentira. Si han estado ahí, al menos enganchado, unos cuantos ahí participando. Espero que no se hayan quedado con dudas. Y si hay dudas, pueden hacer saber mediante Bachi. Bueno, pueden conseguir mi número. Bachi tiene todos los contactos ahí. O la próxima clase, el que nos logremos ver. Espero que sea pronto. Pueden consultar cualquier duda ya. O cuestión que se les haya quedado. Entonces, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta otra oportunidad.